Shippamashimone, Shammashitane, Getomashimbane, Yadadurachan De Juan Gato y Numa Zumudra Flora Hernández Rivera De Juan Santiago de Anaya, Jasta Tegua y Jadibuicua, Jadramengua Buenos días a todos, mi nombre es Flora Hernández Rivera He nacido aquí en Santiago de Anaya, aquí vivo, aquí crecí y aquí vivo Sí, este, Jasha Juan, o de Juan Gato, me voy a parar De Juan Gato, bien, a ver, empezamos De Juan Gato, Numa Zumudra Natividad Aguilar Hernández Jadramengua, Nugidramengua, González, González, nomás que Gatibuicua, Jadabuicua, Jadabuicua, Jadabuicua Buenos días a todos, mi nombre es Natividad Aguilar Hernández Nací allá en González González, nomás que yo me vine a juntar por acá De la sección sur, de la cuarta manzana, allí vivo Bueno, mi nombre es Margarita Sánchez Monroy Bueno, mi nombre es Margarita Sánchez Monroy Buenos días a todos, mi nombre es Margarita Sánchez Monroy Buenos días tengan todos ustedes, señoras y señores Y yo soy de aquí, de Santiago de Anaya, aquí nací Y desde que me casé, pues aquí vivo en Cabecera Yo aprendí a cocinar desde que era niña Porque veía yo a mi abuelita A las personas mayores con quien convivía yo Cómo cocinaban la comida, cómo la hacían Íbamos al campo a recolectar quelites, hornopales O shonguas, aunque sea un chincoyote, una paloma La asábamos en las brasas Y todo lo que cocinábamos era sin grasa Comíamos natural Y creo que eso ayudaba a la gente Que durara años Vivía años, tenían años ya las personas adultas Este, por cocinar, por comer natural Cosas naturales de la región Sin grasa No comíamos, no consumíamos mucha carne Sino, pues éramos pobres Y tan fácil era agarrar algo, una cubeta Ir a traer unos nopales, asarlos Cuando hay calabacitas, asarlas También en el comal, se rebanan y se asan Y bien ricas Este, agarraban, mataban las palomas Las palomas asadas en las brasas Son muy ricas también Y pues yo sí pienso que eso era el principal motivo Por el que la gente duraba años La gente duraba arriba de sus 100 años Ahora actualmente ya no Por tanto químico que consumimos tal vez Pues yo aprendí Al principio que yo aprendí a cocinar Vi mi mamacita cómo guisaba Cómo cocinaba Y de ahí pues yo aprendí a cocinar también Y cómo hacía las tortillitas en comal Porque ella nos decía Apúrenle, muelan el nixtamal Si no en el metate, en el molino de mano Ahora con los molinos de máquina En ese tiempo es en molino de mano Si no en el metate, con el metrapil Ahí sí molíamos nosotros Hacíamos las gordas Hacíamos las tortillas Un guisito de mole de olla De frijol quebrado En el metate En el metate es la que se hacía No ahorita que todo quieren comprado, comprado En ese tiempo ahí agarrábamos el metate Y nosotros lo hacíamos Ajá Y los nopalitos pues íbamos al monte a juntarlos Que lites en las milpas Cuando el tiempo de lluvia Pues ahí íbamos a juntar los quelititos Para comer Y en ese tiempo ¿Qué grasa ni qué grasa? Puro natural No es como ahorita Que pura grasa Pura carne que venden en las tiendas Pues eso ya no sirve Ya es la que mata a la gente Es lo que ya Todo les hace daño Uno, hasta los niños ahorita Que le dan todo eso Pues les hace daño Y pues en ese tiempo era puro natural Carne Todos en el borreguito Que cuidaba uno Mataba un borreguito Y comía uno natural Puro pasto Comía el animalito Lo pasteábamos en el cerro Y ahora los reses también Yo llegué a tener Este reses allá En su casa De mi mamacita Pues pasteábamos Todos los animales Y cuando pues Decía Maten una res Y vamos a Comer Y vamos a asesinar La mitad Eso es la que comíamos Nosotros Para mí Esto de la cocina Es algo Este Muy importante Suceden dos cosas Buenas Y una buena Una triste Porque Cuando yo era niña Mi mamá Se murió A los seis años Y tuve La fortuna De tener A una abuelita Siempre he considerado Que Las abuelas Tienen una gran Sabiduría Tienen un Grandes conocimientos En cuestión De De La cocina En cuestión De buscar Los alimentos Pues en el campo En el monte Y yo me crié Con ella Me crié Con mi abuelita Y Desde niña Desde los seis años Yo veía Como mi abuelita Hacía Los guisados Lo chistoso Es que a mí No me dejaban Cocinar Pero me gustaba mucho Y yo veía Todo lo que le ponía Todo lo que hacía Y Algo que ya También dijeron Las compañeras Es muy importante Porque la mayoría De los guisados Que se hacen En una cocina Ñañú Que ahora A veces Pues ya es muy difícil En este tiempo Pues no tienen No utilizábamos Nada de grasa Yo me sé Que será Unos diez guisados Que no llevan Absolutamente Nada de grasa Simplemente Su Su chile Su chile guajillo Su comino Su ajo Y su cebolla Entonces Eso es lo que Es lo que ayudaba Yo creo A conservar A la gente A mantenerlos sanos Y pues estar Estar más que nada Libre de enfermedades Libre de químicos Cuando Yo me caso Empiezo a hacer Todo este tipo De guisados Y He tratado De De inculcarle A mis hijos El comer Los alberjones Con opales Los Las habas Con opales Los Los frijoles Quebrados Los Los nopalitos Guisados De diferentes Maneras Y Por ejemplo Mi esposo Pues era Antes era Cazador Siempre Cazaba Un conejito Cazaba Una paloma Y pues Comíamos En mole De olla Y Pues era algo Muy Muy rico Muy delicioso Y en aquellos Tiempos Cuando vivíamos Con mi abuelita Pues No había carne No había Dónde comprar Si teníamos Una gallinita Pues eso Es lo que Comíamos Si teníamos Un huevito Pues eso Es lo que Consumíamos Pero no No consumíamos Otra cosa La pobreza En aquel Entonces Yo creo Que Se podría Decir Pobreza Pero para Mí Era una Etapa Muy rica Muy rica Ese tiempo Porque Mi abuelo Sembraba Y cosechaba Calabazas Cosechaba Ejotes Cosechaba En la milpa Él Sembraba Papas Y íbamos Y cosechábamos Las papas En los bordos Íbamos Y juntábamos El quelite En el monte Y así es Como mi abuelita Hacía los guisados Y yo Pues lo que Le ayudaba Es a Pelar Los nopales A Hacer los quelites A moler El nixtamal En el molino A usar El metate A Atizarle Al fogón Para mí Un fogón De tres piedritas Es algo Algo Muy importante Para mí Porque se me quedó Aquí Aquí grabado Aquí lo tengo Y en mi casa Y en la casa De ustedes Yo procuro Detener mi fogón Con mis tres piedritas Y este Ahí guiso A veces Mis salsas A veces Mis frijoles A veces Un guiso De frijoles Quebrados Para mí La cocina Es algo Algo Es un arte Es un arte Y es algo Muy Muy bonito Que debemos De Conservar Sobre todo Este Tratar de comer De consumir Lo que tenemos Aquí Nuestro medio ambiente Mire La cocina Para mí En Santiago De Anaya Es algo Muy importante Ya lo decía Anteriormente Porque Mantiene Sana A las personas Lo único Que Hemos Utilizado Siempre Es El fogón Un comal Un metate Una olla Su cuchara Una cazuela Su cuchara El molcajete Su tejolote Que es Lo principal En una cocina Con eso Podemos Hacer Maravillas Podemos Cocinar Muchas Cosas Muchas Muchas Cosas Que se Pueden Cocinar Podemos Hacer Una salsa De Papa Asada Tan sencillo Y tan Nutritivo Porque No tiene Nada De grasa Nada De químico Podemos Hacer Un huevito Se rompe El huevo Se echa En el plato Se le pica Cebolla Chile Y se asa En el comal No necesita Grasa Podemos Hacer Variedad De quelites Variedad De guisados De Por ejemplo El frijol Quebrado Con sus flores De garambullo Si no hay flores De garambullo Le ponemos Su soconosle Podemos Matar Un animalito Del corral Un pollo Un guajolote Y se hace Un caldo Un mole Con eso Y es algo Muy riquísimo Riquísimo Y nutritivo Que nos alimenta Muchas cosas Que se hacen Que pues Ahorita no me vienen A la mente Todo Pero Yo si Invitaría A las personas Que me escuchan Y que pueden O tienen La posibilidad De enseñar Esta Estas costumbres A sus Nietas A sus hijas A sus nueras A cocinar De esa manera Para no utilizar Grasas Para evitar El colesterol Para evitar Muchas enfermedades Ahorita Con las carnes Que compramos Con todo eso Que tiene Mucha química Es más Hasta ya La verdura También Ya tiene Mucha química Pero Tratemos De consumir Lo menos Que se puedan Carnes Para mantener A nuestra Familia Pues Un poquito Sanos No comer Embutidos No comer Cosas Que nos Haga Daño Si no se Puede Hacer Cosas Sencillas Como hemos Como nos Hemos creado Nosotros Y nuestros Antepasados Eso Eso es Muy bonito Que enseñemos A la familia Y que sigamos Conservando Esas costumbres Este Es algo Que nos van A recordar Nuestros Nuestras Nietas Y van A decir Así como Nosotros Recordamos A las Abuelitas Las Nietas Nos van A recordar Algún Día Y van A decir Gracias A mi Abuelita Me enseñó A cocinar De esta Manera Y Este Y pues Los invito A todos Que hagan Ese Esa Buena obra De enseñar A la familia A cocinar Un Huevito En el Comal Creo que Hasta Un hombre Lo puede Hacer Nada No es Nada Difícil Lo puede Hacer Y Y que Bonito Es enseñar A los Hombres A cocinar También A participar En la Cocina Eso Es muy Bonito Este Mire Yo En mi Cocina Tengo Mi Molcajete Mis Hoyas Mis Cazuelas Mis Cucharas De palo De madera Pues De madera Y Una Olotera Para desgranar Maicito Para poner El nixtamal Ahora Para no Comprar Tortillas Porque yo La mera Verdad Las tortillas A nosotros No nos Gusta Las tortillas Compradas Nosotros Nos gusta Todavía Las gorditas Yo Hago Mis gorditas En el Comal Y Tengo Mi Fogón Así Como Están Las piedritas Allí En el Comal Así Tengo Mi Fogón Y Mi Metate A veces Dicen Mis hijos Ay ¿Para qué Quiere su Metate? Va a agarrar Para moler Ahí Y la Licuadora No Le digo Yo voy A moler Porque Es otro Sabor Que tiene Otro Sabor Le da La comida Es Más Sabroso Haga Usted Una Sopita Y Muele Este El Jitomate En el Molcajete Pues Está más Sabroso La sopita La sopita Le da Más sabor ¿Por qué? Porque lo molió Usted En el En el Este En el Molcajete Así Me gusta A mí Me gusta Cocinar Como Antes Nos Cocinábamos A mí Me gusta Los Quelites Secos Porque Cuando Se Se Seca Los Quelites Y Lo Guisa Usted Con Salsa De Choconostle Con Unos Chiles Secos Y Guise También Sabroso Este Quelites Este Quintoniles Cenizos Yo Tengo Mis Quelites Secos Y Así Garambullos Flores De Garambullos Secos Los Pongo A guisar Así En seco Y Mire Come Este Una Comida Rica Las Calabazas Esas Grandotas Que Ya Este Tienen Semillas Rompe Este Una Calabacitas De Esas Y Guise Usted Como Tipo Molito Con Sus Semillitas Muéle Usted Así En seco Y Éche Le Este Su Cilandro Su Su Este Soconostle No Está Bien Rico Bien Sabroso Y Los Frijoles Quebrados Con Su Garambullo Con Su Cuando Hay Este Chocoyol En Las Milpas Si Conoces Echale El Chocoyol Es Echale Este Frijol Quebrado Cuando No Es Chocoyol Está Bien Rico Echale Este Su Cilandrito Bien Sabroso Así Así Guisan 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 Cosas Y Ahorita Que La Gente Los Niños Dele Este Jamón Dele Este Salchicha Eso No Se Come Eso Hace Daño Y Un Pollito Natural Que Tiene Este En Su Casa Criando Como Este Un Molito O Un Caldito Está Bien Sabroso Bien Rico El Caldito Ahora El Pollo Que Venden En Las Carnicerías No Sirven Puro Químico No No Está Rico Sabe Feo Yo Le Digo Porque Porque La Mera Verdad Yo No Consumo Esas Carnes Yo Ni Carne De Res Que Visteces Que Carne Que Para Mole De Olla Yo No Guiso Eso A A Carne Ni Que Carne Ni Que Nada Yo No Me Gusta Nes Quieren Comer Lo Que Vamos A Comer Coman Coman Tan Sabroso Ay Dice Está Bien Rico Mamá Vamos A Comer Esto Está Sabroso Porque Porque Yo La Mera Verdad A Mi Me Gusta Mi Manera De Guisar De Mucho Antes Como Nos Enseñó Nuestra Mamacita Paz Descanse Yo No Alcancé Mis Abuelitas Para Que Me Enseño A Guisar Pero Mi Mamá Si En paz Descanse Ella Nos Enseñó Dice Enseñense A Guisar De Aquí Mañana Van A Se Van A Juntar Se Van A Cazar O No Se Pero No No Saben Guisar No Saben Darles Un Hacer Una Comida Eso Es En La Casa Porque Mi Papá Ya Murió De Muy Chica Que Estaba Yo Falleció Mi Papacito Pero Los Peones Que Tenía Mi Mamá De Que Iban A Juntar Los Animales En El Cerro Las Vacas Que Echaban En El Cerro Y Entonces Iban Los Señores Ahí Traían Un Conejito Y Decían Mira Aquí Está El Conejito Guísenlo Usted Con Su Manera De Cómo Saben Guisarlo Eso Es La Que Comíamos Nosotros Una Res Que Se Mataba Pues Era Natural Comía Puro Pasto No Le Daban Químico Ahorita Las Gallinas Cómo Crecen Rápido Con Químico Ahorita Nosotros La Que Tenemos En Su Pobre Casa Pues Es La Que Comemos Nosotros Es Puro Maicito La Que Le Damos Un Huevito Natural Pero Ahora Si Como Dice La Compañera Pues Lo Asábamos En El Comán Lo Asamos Todavía Un Huevito Échale Este Su Cebollita Y Suelte Este El Huevito Ahí Y Ya Que Este Cocido Abajo Volté Con Un Volteador Y Come Este Un Huevo Rico Sabroso Porque Sin No Compramos Frijoles Que Le Echan Químico Ahorita Eso Es La Que Comemos Nosotros Ahí Están Mis Hijos Nunca Se Han Enfermado Nunca Tienen Una Enfermedad Todos Ellos Están Bien Gracias A Dios Bueno Como Ya Les Había Dicho La Cocina Para Mí Es Como El Corazón De Un Hogar Para Mí La Cocina Es Calor Es Ricura Se Respira Se Huele El Olor De La Comida Se Queda Ahí Impregnado Es Algo Que Es Algo Que Me Gusta Mi Cocina Siempre Ha Sido Con Su Fogón De Tres Piedras Para Que Pueda Yo Guisar Mis Frijoles Quebrados Mis Frijoles Quebrados Este Pues Todo Tenemos Que En La Casa Nuestro Molinito Para Moler El Frijol Si No Tenemos Molino Ahí Tengo O a veces Cuando No Teníamos Este El Molino Por Ejemplo De Mano Pues Habría Que Molerlo En Un Molcajete El Frijol Para Que Podamos Disfrutar De Esos Frijoles Ricos Y Sabrosos En Mole De Olla Y Pues Todo Lo Que Hay En Una Cocina Pues Es Este No Debe De Faltar La Cazuela No Debe De Faltar La Olla El Metate El Molcajete Las Cucharas Eso Es Lo Primordial Y Sobre Todo La Petaca La Petaca Para Los Las Gorditas Y En Una Cocina Ñañuc Como Decían Mis Compañeras También Mientras Nosotros Tengamos Ajo Cebolla Y Sal Y Chile Podemos Hacer Maravillas En La Cocina Y Ricas Porque Pues A lo mejor Quitamos Unos Nopales Los Hervimos Algo Que Yo Aprendí De Mis Abuelos Por Ejemplo Es Hervir Los Nopalitos Y Moler Una Salsa De Puro Chile Verde Con Su Ajo Y Mis Abuelos Echaban Los Nopales Ya Escurridos Y Limpios Los Echaba En El Volcajete Y Este Pues Los Movia Y Le Picaba Cebolla Y Cilantro Y Con Eso Echaba Uno Una Gorda Y Con Eso Comía Uno Y Pues Hay Tantas Hay Tantas Ricuras Tantas Delicias De Aquí De Las Cocinas Por Ejemplo A Mí Lo Que Más Me Encanta Hacer Y Pues Desde Muchos Muchos Años Atrás Son Los Escamoles Porque Me Ayudar A Sacarlos Los He Ayudado A Sacarlo A Limpiarlos Y Es Una Delicia Poder Hacerlos Esto Es Una Fiesta Cuando Tiene Uno Escamoles Porque Hace Uno Que Un Montón De Nopales Yo Cuando Hago Una Cazuelota Para Que Me Dure Dos Días Y Pues Hago Los Nopales Ahora Le Ponemos Ya Últimamente Por Ejemplo Este El Camarón La Torta De Camarón Pero Eso Es Últimamente Antes Era Los Escamoles Y Los Nopalitos Eso Era Lo Que Comíamos Pero También Hay Otras Maneras De Hacerlos Como Es Este Un Caldo De Escamoles Con Ya Sea Con Nopales O Ya Sea Solo Es Una Delicia Con Su Yerbabuena Y Su Chile Cuaresmeño Eso Es Una Delicia Y Otras Cocinas Pues Creo Que Ha Ido Este Evolucionando Un Poquito Esto De La Cocina Anteriormente Decían Que Las Personas Que Estaban Mucho Tiempo En El Humo Que Respiraban El Humo Pues A Través Del Tiempo Les Hacía Daño Y Ahora Ha Evolucionado Todo Esto Han Inventado Otro Tipo De Cocina Sin Que Falte La Leña Sin Que Falte El Comal Pero Ya No Respiramos Directamente Se Puede Decir El Humo Porque Pues Eso A Través De Los Años Hace Hace Daño A Los Pulmones Y Pues Podría Yo Contarles Tantas Cosas Tantas Comidas Tantas Experiencias Y Es Es algo Muy Sano Lo Diría La Antropóloga La doctora Yesenia Que Dice Antes Decían Ustedes Que eran Muy Pobres Que comían Pobremente Y eso Es mentira Es mentira Y ella Ella Ya Lo Analizó Ella Ya Lo Investigó Y dijo Ustedes Comían De Lo Más Sano De Lo Más Rico Y Creo Que Eso Es Cierto Y Ojalá Nuestra Gente Se Concientice De Esa No Es Cierto Y Ojalá Tomáramos Todos Conciencia De Lo Que Es Lo Rico Que Comemos Aquí En Santiago de Pues A mí Siempre Me ha Gustado Participar Con Un Conejo En Mole De Olla Eso Es Muy Rico Con Su Xocoyol Y Si No Hay Xocoyol Para Eso Está El Xoconoxle Pero Pues Lo Que A mí Me Gusta Mucho Es Ver Tantas Comidas Que Hay La Ardilla En La No Si Les Gusta Ustedes Horneado Pero A mí Me Encanta La Ardilla Horneado La Ardilla Se Prepara De Muchas Cosas La Ardilla Usted Hierve Lo O Así Límpialo Bien Y Échale Usted En La Cazuela Suelte Le Échale Este Un Pedazo De Penca Haga De Cuenta Para Agarre El Sabor Y Un Poquito De Vino Y Mire Tápelo Usted Y Que Se Cosa A Su Gusto Échale Este Su Chilito Con Su Cebolla Su Ajo Está Bien Rico Esa Receta Si No Me La Sabía Nada Más Esa Que Me Enseñó Mi Papá Porque Él Horneaba En El Campo Nada Lo Metía En La Penca Y Un Chiles Picado Y Su Cebolla Y Listo Lo Metía Abajo De Las Cenizas No Esa 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 Bien Sabroso Si Usted Llega A Guisarlo Guíselo Usted Así Ah Bueno Me parece Bien Que Gracias Si Doña Flora A ver Usted Que Nos Puede Platicar Yo La Verdad En Concursos O Inicio Cuando Yo Trabajaba En El DIF Y En El DIF Siempre Nos Ocupaban Para Apoyar Para Ayudar Para Organizar Pero Jamás Me Permitieron Participar Porque Siempre Me Han Dicho Que Soy De Casa Y Que Los De Casa No Debemos De Participar Pero Si Yo Lo Pudiera Hacer Traería Yo Un Frijol Quebrado Con Sus Flores De Garambullo Y Su Epazote Su Cilantro Eso Me Gustaría Traerlo En Una En Una Muestra Gastronómica Pero Me Gustaría Traerlo Calientito Porque Sabe Diferente Las Cosas Caliente Cuando Están Calientes Tiene Otro Saborcito Y Cuando Están Fríos Ya No Tiene El Mismo Sabor Eso Es Cierto Y Una Gorda Caliente Andele Una Gorda Recién Salidita Del Comal Porque Ya Lo Echó Usted A La Petaca En La Petaca Ya Se Enfrió Ya Es Otro Sabor En Cambio Salidita Del Comal Está Riquísimo Hasta Con Una Salsa De Choconoxle Está Super Rico Eso Me Gustaría Pues Hacer Pero Que Hubiera Parrillas Que Hubiera Cosas En Donde Calentar La Comida Pues No Es Necesario Porque Ahora Si Con El Comalito Así De Piedra Traer Unas Piedritas Y Prender La Lumbre Allí Guisar Pero Ya Dice El Día Que Estamos Concursando Que Estemos Concursando Habría Que Buscar La Manera Para Que Se Conserve Caliente La Comida Porque Si Cambia De Sabor Hay De Echar La Olla En El Cartón Taparlo Bien Con Con Unos Unas Jergas Y Mire Llega Bien Calientito Las Cosas Y Como Decía La Compañera Margarita A Mi Me Gustaría Estar En Un Evento De Esos Porque Se Ven Variedad De Comidas Aunque Haya Diez Personas Que Hayan Traído Lo Mismo Pero No Es El Mismo Sabor Unos Quelites Unos Nopales Como decimos Revolcados En El Molcajete Que Con Su Salsita Los Chiles Naturales Su Cebolla Su Este Su Orégano Picado Tan Sabroso Que Son Esos Nopales Exactamente Si Tan Sabrosos Y Hacer Unas Gorditas Abrirlas Abrirlas Y Comérselas Caramba Son Riquísimos Y Un Litro De Tu Pulque Y Un Litro De Tu Pulque Porque No Mencionamos El Pulque Aquí Estuviera Ahorita Ese Pulquito Para Que Lo Vieran Como Está Ese Pulque Yo Todavía Sigo Raspando Gracias A Dios Yo Vendo Pulque Pues Si Yo Algo Que He Visto En La Muestra Gastronómica El Pulque Si También Pero Creo Que Han Como Que Han Cambiado Las 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 Comidas Han Evolucionado Le Han Inventado No Se Pero Este No Traen Lo Natural No Trae Lo Natural Y Este Ya 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 Le Bollita O Los Frijolitos De La Olla Con Chilitos O También Al Servirlo Unos Nopalitos Y Ahí Está Pero Ahorita En La Gastronómica Yo Bueno Yo Que He Estado Allí Dentro De La Organización Como Dice La Señora Flora Este Pues Tampoco Tampoco No Nos Han Dado Mucho La Oportunidad Yo Pocas Veces Participé Pero Yo Hacía Mi Comida Y Mi Hija Lo Llevaba Ajá Sí Ajá Porque Como Podríamos Decir Que Somos De Casa Decían También Sí Sí Entonces Yo Siempre He Querido Este Pues Estar Allí Y Participar Mostrando Mostrando Y Haciendo La Comida Sí Haciendo La Comida Algo Que No Lo Que No Se Ha Visto No Se Ha Visto Ahí En La Gastronómica Exactamente No Se Ha Visto En La Gastronómica Y Que No Calificado A lo mejor Podría Hacerse Como Que En Dos Etapas Calificar Lo Que Realmente Comían Los Ñaños Y Calificar Por Ejemplo Las Cosas Que Los Otras Guisados Que Ya Evolucionaron Que Ya Le Cambiaron Que Ya Le Agregaron Esa Es Otra Es Otra Que Podríamos Y No Ha Hecho Los Chimicuilis Ah Como Chimicuilis En Salsa Ah En Salsa Y Los Chimicuilis Ah Los Chimicuilis Es Una Delicia Bien Rico Y Con Una Gorda Y Ya Listo Una Gorda Y Ya Una Receta De Los Chimicuilis Pues Una Receta Pues Es El Único Salsa No No Se Ha Visto De Otra Manera Que Se Hace Yo Si Sé Otra Receta De Los Chimicuilis Se Este Junta Los Chimicuilis Se Les Pica Su Ajo Su Cebolla Su Chile Chiles Verdes Se Le Pone Su Este Orégano Se Baten Bien Bien Se Remojan Unas Hojas De Tamal Se Echan En La Hoja De Tamal Se Amarra Y Se Cozen En El Comar No Se Coce En El Rescoldo En La Ceniza Como Que Se Hornean Y Mira Es Una Cosa Riquísima Igual Los Este Los Este Los Escamoles Es El Mismo También Así Se Hacen Mi Abuelito Me Acuerdo Que Sacaba Las Chicharras Esos Del Nopal Y En Una Cosa De La Penca El Chimbo Que Le Dicen Y Lo Metía Abajo En Las Brasas Si Ah Eso Si Yo No Me Lo Como Ah Pero Están Sabrosos Sabrosos Si Dice Mi Abuelito Los Son Del Nopal Como Chicharras Pero También Ricos Echale Este Su Oreganito Su Cebolla De Rabo Y Chilito También Sabroso Y Es Natural Pues Si Es Natural Porque Yo Creo Que Podríamos Mostrar Muchas Cosas En La Gastronómica Y Pues Hay Que Echarle Ganas Para Que Podamos Participar Y Llevar Pero Natural Algo Natural Algo Natural Algo Natural Algo Más Gimbane Piaga Dura Che Dura 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 Dura